Música Para que el que no esté enojado Pero bien Hoy que se me concedió ver los niños Voy feliz A verlos Dejarlas ahí Unas moneditas ahí a ellos Para Bueno para que se compren algo y Lleven algo y dinero A la escuela Pero bien Hay que luchar Hay que luchar Bueno A ver Hay que amaitrar Nadie no sabe que el niño Pero bien Eh Para que todos los niños estén bien de salud El primero dijo que El niño tierno no esté malito de salud Verdad Lo voy a ver Vamos a ver Si no les traje cosas O que sea Un par de moneditas Las pueden dejar acá Se dejan de estar tan cerca Esperanza Un par de monedas Hola Tarnis Muy bien y usted que tal como estan? Pues bien! Gracias a Dios, por aquí. Venga a la casa y está bien. Ah, con la casa va. Más que no está aquí el día, me dijo. Cuando viniera, me imagino. Yo lo quise. Mejor como ya no quise venir, mejor para la casa. Sí, 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 cierto. Mejor hoy decidí venir, mejor este día para estar más tranquilo. Nos preguntamos porque yo he botado una recarga, venía para hablar. Ah, ¿sí? Sí, necesitaba hablar con ustedes. Pero, no sé, ayer le llamé la noche, no me contestó. Ah, lo que pasa es que como ayer se fue la energía, no tenía cargado el celular. Sí, tiene razón, sí, yo. Y los niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Están en la casa. Ah, qué bueno. ¿No se han enfermado? No. No. ¿Ninguno? No, ninguno de los tres. ¿Y usted? No, gracias a Dios, estoy bien. Qué bueno. Sí, vieron todo lo que ha pasado en el curso de ayer. Ah, pues él me va a contar entonces. Si quieres, vámonos para la casita. Sí. Vámonos pues, que allá le cuento. Vámonos pues, que allá le cuento. Vámonos. Vámonos. No, no, no lo he pasado. Ay, no, no. A mí me queda la situación. O sea, ha pasado de todo, si no sé, no hay un que ser, ya hasta. No sé, que fue muchos problemas, y ven ayer, usted. Por lo menos necesitaba hablar con usted, pero... Lástimosamente no me contestó. Ah, pero bien ahora viene. Muy bien. La vez pasada tuve. ¿La vez pasada? Sí, mucho. Pero no sé si lo hacía luego. ¿Y eso qué? ¿Sucedió? ¿Pasó algo? Sí, pues fíjese que... vinieron... Bueno, mayormente me enteré que mi mamá y mi papá ya estaban. Sí, 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 ya. Decidiera de imaginarse. ¿Ya? Sí, también. ¿Sabe lo que viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? Quería llevarse el niño. Y cree que yo... yo le dije que yo no le iba a dejar. Pero viera que sí se puso en un mal plan ahí. ¿Viera? Y viera que eso sí me tiene como un dolor de cabeza. Mira, Olguita, este... Usted es la dueña de la casa. Ajá. El niño pequeño. No tiene que permitir que lo lleve. No, sí, yo sé. Y sabe, me dijo que cuánto había dado yo para hacer la casa. Sí. Y sí me dio cólera. Porque... O sea que le estaba sacando en cara. Ajá. Yo le dije, la casa es mía. Me dije, ¿cuánto sabe? Y que no sé qué hay y cuánto no sé qué hay. Entonces, él le hubiera dicho a usted que ya... ya se acompañó. Usted va a ir a hacer otra vida ya. Yo sí le dije. Yo lo dije que desde el momento que... Tú y nosotros aquí vamos a tratar de salir adelante y... ya no la queremos tener en la casa. Pues le hubiera dicho a usted. Pues sí, sí. Yo todo eso le dije que no le importaba hacer lo que sea. Pero a mis hermanos los iban a mantener yo. Pues sí. Y además, le dije al niño que no lo está llevando. Porque el niño yo lo puedo cuidar. Y usted va. No, no. Porque me dijo que con quién me iba a dejar cuando fuera después. Le dijo que con mi tía. No. Y me dijo que entonces él lo va a andar dejando depositado. Me dijo, no. Le dije simplemente que mi tía me lo puede cuidar. Ella tiene a sus muchachos ya grandes. Me lo pueden cuidar. O sea. Él se estaba poniendo. Y después que tenía que venir Reni y Juan. ¿Y a qué vinieron? A ponerse al lado de ella. Juan pareció que estaba de mi lado. Pero después a ver que le dijo Reni se puso al lado de mi mami. Y yo le dije que le iba a echar a la policía. Mejor se puede. Está bueno. Está bueno. Para que ya no se anden metiendo en su vida. Porque ya usted. Ya está tranquila aquí en su casita. Y está viviendo aquí ya con sus hermanitos pues. Sí la verdad yo aquí estoy bien gracias a Dios. Pero ya no ha venido a molestar ¿verdad? No. Solamente ese día vino. Que le digo que no se reclamó a mi mía. Pero no. Ya está bueno entonces. Para que ya no hay que hacer. Usted no hace frío Elvita. Yo estaré aquí para sacarlos adelante a ustedes. No pues gracias. Y la verdad eso es lo que más me ha llamado la atención. Estar y buscarlo a usted. Porque usted es la única persona que me apoya. Y le digo a los bichos. Los bichos. Se van a favor de mi mami. Y entonces ¿quién me apoya a mí? Nadie. Pues la verdad yo estoy listo para ayudarlos a ustedes. Más a ustedes Elvita. Ayudarlas en la escuela. Ya que su mamá desgraciadamente se acompañó con el desgraciado Carmelo. Ya no va a tener el apoyo de su mamá. No ya no. Ahora lo que va a suceder es que yo le voy a brindar todito mi apoyo. En su escuela lo que usted más necesite. Usted me puede llamar. Yo estoy dispuesto a apoyarla. Más que en todo en su carrera que está sacando su estudio. Ya que ya no tiene apoyo de su mamá. Sí. Tiene razón. Y bueno también los niños que están también estudiando. Yo le voy a estar apoyando con lo que usted más necesite. No pues gracias. La verdad sí le dije mami que yo podía con los tres. Pues la verdad sí me va a costar un poquito. Pero tampoco voy a decir no. Yo no lo puedo hacer al contrario. Al contrario perdón. Yo voy a dar el todo por el todo. A ver qué falta. Sí. A ver qué falta. Pero. Quiero. Bueno. Ahorita la comida no les ha. La comida no les estaba haciendo falta. No. Gracias a Dios comida no. Y pues por lo que usted me dio la vez pasada. Les compré unas cosas a ellos que les hacían falta. Ah. Eso me alegra. A ver. Ajá. Y que bueno pues que lo que yo le dije la vez pasada. Que usted iba a ser la mujer que iba a llevar el hogar. Como que le cumplió. Pues sí. Y eso espero yo que. Eso sí siempre lo voy a hacer. Que no le quepa la duda. Sí porque estoy viendo eso y. Bueno usted es valoruda. Tiene cierta fuerza para defenderse también. En su hogar. Ya que su mamá no está. Sí. Puede llevarlo. Y. Me he quedado sorprendido hasta. Sí. Es que. Mira. Mira. ¿Sabe? ¿Sabe por qué vine ahora? Quiere que le diga? Sí. 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 No sé si alguien lo pecó. Sí. No sé. No sé. No sé. Me está dejando el signo de interrogación. ¿Quieres que lo diga? Sí, quiero saber. Que yo la amo. Bueno, pues... La verdad ya sabiendo eso... Quiero confesarle también que... Encierto lo estoy ignorando todo, pero lo hacía por miedo. Por miedo a, no sé, a que usted pensara... Hay que pensarlo mal. Pero sí, en la misma tenía miedo a perderlo porque... Usted se acuerda lo que me dijo y yo me puse steak y todo. Pero la verdad, a usted también lo amo. Y lo amo de verdad. Creo que... No sé lo que pasó en los tiempos ya. Te faltaron más chiquitas. Sí, sí. Pues... Cuando teníamos la gente más. Ajá. Pensé cambiarlo cuando usted se encontró con mi mami, pero... Creo que no se pudo y... Imagínese tenerlo aquí día y noche y todo. No sé. Y ahora que ya mi mami no está y usted no está con ella, pues... Y lo que me acaba de decir... ¿Le puse cara también yo? Pues... Me tomé el valor... Para venir... Sí. Y decir que lo que ahorita... Todo... Ahí está, ¿verdad? Como ya le dije que... Tuve mi gran valor para venir a decir que... Yo la amo. La aprecio mucho. Por eso le digo, gracias por... Por haber hecho eso, porque así también yo gare el valor que tenía para decirse. Sí. Bueno, yo sí me alegra demasiado, ¿verdad? Porque... No se lo había querido decir, pero ya le dije por qué razones. Sí, sí. Pero... ¿Pero? ¿Y? Ay... Perdón, que me pongo nerviosa. Yo sé, yo sé, hombre. Yo le comprendo demasiado. Que usted... Me pongo nerviosa. Sí. Es normal de todo mundo. Está bueno. Yo sé. Me lo compré. Sí. Es que mire, voy a hacer algo allá adentro. Voy a hacerle... ¿Una pacha linda? ¿Un pacha linda? Sí. No, está bien, está bien. Hola. Hola, Yeli. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Si querés, querés. No, aquí está bien. Está bien. Fíjate que este... Que andaba un tono queriendo al Señor. Respecto... A lo que... A lo que pasó a mi amor. Y... La verdad no me siento bien. Yo me siento bien con todo eso porque... Pues no soy así. Sí. Pero en ese momento acordate que... Me explota y todo. A veces hablas cosas de más. Entonces yo... Venía a visitarte y... Y quería hablar con vos. A saber cómo estaba. Y... La verdad me quedaron chupar. Porque... No fue nada bueno lo que yo te dije. Y... Cómo actué tan bien. Fue el error. A... A hacer de esta manera. No era lo mejor. Así que sí. Te pido... Hacer la disculpa. Perdóname. Porque no fue... Mi intención ofenderte. No sé. No sé. No te acabo. Lo sabes. Le valgo en el grupo con usted. Por haberle dicho eso. Creo que... Probablemente nosotros merecemos una risulta. De hecho. Sí. La verdad. La verdad. Yo... Andaba incómoda. No sé. No sé. Pero sí. Quería. Quería. Que... O sea. Venir a hablar con vos. Y que dábamos un espacio. Que eso tuviera un espacio. No sé. No sé. Pero... Así que... Ay, me disculpa. Oíste. Por favor. No tome mi atención. Bueno. Y usted. ¿Qué hace aquí? Hola. Hola. Este... Porque ya estuvimos un... Mal entendido. Con Darwin. Ay, en serio. Qué mal es que... Usamos. No le basta. Encontrárselo en la calle. Que se lo viene a buscar aquí. La verdad. Pues. No había tenido oportunidad. De hablar con él. Entonces. Bien sabía. Que podía. Encontrarlo acá. Ay, en serio. Qué raro, ¿verdad? Y lo raro que vino a dar con mi casa. Es lo más raro. Sí. Yo sé. ¿Por qué no se lo encontró? ¿Por qué no le llamó por teléfono? No sé. Para que le pidiera disculpas en otra parte y no así. Ya veo que es igual que su tío Carmelo. A mi tío, por favor, no me lo estén metiendo. Ay, ¿por qué? Porque no tiene nada que... El hecho de que haya venido yo hasta acá, es para disculparme con él. ¿Pero por qué no lo hizo en otro lado? Porque no había tenido oportunidad, no me lo había encontrado. Yo había esperado el momento de ver si lo encontraba siquiera en la calle para pedirle perdón. Pero si no hace música que yo me fui y cabalte a usted aquí. Es lo raro. Y eso no tiene nada que ver. Que si vos estabas un estado, ¿qué te pasa? ¿También no se quede callado? Es que la verdad yo creo que... Bueno, sabe que él merece una disculpa y después. Como la vez pasada le... ¿Y ahora está poniendo al lado de la gente? No es que... No es que se esté poniendo a mi lado. O sea, dijimos cosas hirientes y yo no soy a mí. Tú lo sé y yo sé que la ofendió bastante. Sí, es como la vez pasada ahorita. Le pedí disculpas. Es como que ella me venga a pedir disculpas. Tan casualidad que aquí lo vi, la encontré. Es que ya le dijo. Igual que su tío Carmeros. Que donde quiera anda. ¡Molguita, ya! ¡No! Deja de estar en la ventana. Que yo no te he dicho nada ahorita. Ya no. Ya no saque ese. ¡Ve, Molguita! Y déjelo. Es que está ahí. Igual.